... José Ramón, ¿qué tal? José Ramón, ya mete bien, ¿no? Ah, sí, José Ramón. Nuestra mesina preparada. Aquí estamos, hoy vamos a hablar de Fisalis. Vamos a hablar de Fisalis y vamos a hablar un poco de... Venga, vamos a arrancar, que si no se nos va el tiempo. Hoy tengo que poner guantes, porque el otro día ya un chivato me dijo que había puesto los guantes al revés. Sí, eso me dijeron por ahí. A ti también te lo dijeron, ¿no? Sí, sí. ¿Y tú para que no me lo dices en algún momento, José Ramón? Fue expuesto. Voy a chivarme lo primero, que esta sección se llama Llevo te al huerto y Marco, que lo tengo al pinganillo, quiso bautizar la sección como María del Huerto. Como tengo otra que lleve y con María, pues él dijo que esta sección se llama María del Huerto, porque ellos son muy simpáticos aquí los compañeros míos. Muy bonito. Ah, que sí. Sí, sí. Bueno, a ver, voy a poner los guantes para ayudarte. Bueno, vamos a hablar un poco hoy de sistemas de riego, porque la gente... ¿Quieres empezar por ahí? Bueno, va todo junto, ¿no? Va todo junto, vale, perfecto. Porque la gente le gusta ir a vacaciones y eso, y bueno, a veces, claro, te puedes llevar al gato o al perro, pero la planta... Hay gente que no se anima a hacer un huerto por culpa de que, pues tiene que regarlo, tiene siempre que comprometer a alguien y tal, sí. Entonces, bueno, vamos a partir aquí un poco este fisalis. ¿Es que púselo bien ahora? ¿O púselo mal otra vez? No, yo creo que sí. Y está bien así, ¿no? Yo creo que sí, que nos lo digan. Oye, si no lo sabe José Ramón. No, es que no uso. Yo paso, ¿eh? Es que yo no uso. Tú no usas, yo estaba ahí con la mano. Bueno, este bajamos allá el fisalis, ¿no? Lo traje. ¿Qué es el fisalis? Porque no lo sabe. El fisalis es una planta de la misma familia que el tomate, de las oloracias, tomate, patata, pimiento, berenjena. Y es una fruta ahora que está muy de moda, que es muy rica, es muy cara, es carísima, pero es muy fácil de cultivar. Entonces, bueno, es por eso, bueno, te lo hará un poco... Es muy sencilla de cultivar. Puedes coger un fisalis, lo plantas en la tierra y ya te va... Tiene un fisalis ahí, paradín, para que lo vean. Aunque, si nos siguen en cocina, sabrán que alguna vez los sacamos, porque vuelvo a mencionar a Marco, la madre de Marco los tiene, y nos los trajo alguna vez, que yo fue donde los probé, que me pareció que estaban deliciosos. Sí, tienen un sabor un poco especial, ¿no? Es un poco ácido, dulce, no sé cómo es. Eso, mezclado. Sí, sí, mezclado, sí, sí. Tiene antioxidantes, rejuvenece, yo qué sé, un montón de cosas. ¿Vos eres más joven con fisalis? Sí, mira cómo estoy. A ver, entonces, esto y un fisalisalis. Ese y un fisalis, y esto también que tenemos ahí, y un fisalis. Entonces, bueno, aunque venimos hoy, ¿no? El tema del riego, ¿no? Vamos a marchar, y bueno, hay una serie de truquillos que podemos usar para que nos aguanten las plantas unos días. Claro, claro, claro. El primero, que es más común y usado, sería coger y rellenar lo que es la bandeja. Esta, si quieres, puedes echar un poco de agua. Vale, o sea, rellena. Sí, porque mira, una de las cosas... No puedo, así. Vale, quitamos la cacharra esta. Vale. Una de las cosas que pasa es que una maceta es como una esponja, entonces tú no puedes regar todo lo que quieras, por el momento que riegues, llega un momento que se satura, y todo lo que echas por arriba va a salir por abajo. Por lo tanto, no vale que digas, bueno, voy a marchar y le echo 5 litros. No, porque tiene una capacidad de absorción, la inundas, y lo demás se va a ir. Vale. Entonces, bueno, si le dejas... Pero en un platín, sí. Sí, porque luego el agua tiene una característica que es capilaridad. Es decir, no es que el agua sube por las paredes cuando tienes humedades y todo eso. Bueno, pues es porque tiene un principio que desafía la gravedad y va subiendo. O sea, la planta va a chupar lo que necesite. Va a ir chupando lo que necesite. O sea, que podemos llenar el platín. Podemos llenar el platín y luego también si le metemos unas piedras... Oye, lo de las piedras, gústate mucho. Gústate mucho. ¿Por qué las piedras? Las piedras sirven para que te aguante más. Bueno, vamos a meter unas pocas horas, pues se nos van por ahí. Sí. Para que te aguante más, porque cuando da el sol, pues te va a evaporar menos. Evidentemente cabe menos agua, pero al ser las piedras blancas, pues va, digamos, a reflejar la luz. Vale, o sea, que lo ideal es un platín con piedras y con el agua. Vale. ¿Qué problema tiene esto? Que tú te vas de vacaciones, pero los mosquitos vienen a tu casa. ¿Por qué? Porque cuando ven una agua estancada, la ven ahí perfecta... Dicen un estanque para beber. Entonces cuando llegas tienes algún enjambre de mosquitos. Vale. Y entonces es poco práctico a veces. Otra solución que tenemos aquí, por ejemplo, con una botella reciclada, cualquiera de las que tienes, podemos hacer un sistema de goteo. Mira. ¿Cómo? Pues mira, con una aguja, estas de inyecciones, según sea más gorda o más delgada, va a ser... ¿Lo veis bien? Muebla. A ver. Pues nada, la pinchamos a la altura. Y nos va a empezar a echar... Ahí está. Y para que le entre aire, pues cogemos... Bueno, ya empieza a entre aire, ¿no? Vale. Hombre, pero eso sale muy poco, José Ramón. Bueno, pero es que es a goteo. Tiene que ir así. Esto te puede durar un montón de horas, según pongas la garrafa mayor o más pequeña. Si quieres que salga un poco más, pues la pinchamos por arriba. Y ahí va entrando ya un poco más. Bueno, y esto va así, a gota a gota, y el agua va repartiendo y bueno, pues cuando te... ¿Esto cuánto nos puede durar? Si marchamos, ¿cuánto? ¿Un mes? No. Bueno, esto nos vale para un día, más o menos dos días. ¿Todo? Este sistema, sí, este sistema es... O sea, que mejor este. Este aguanta más, ¿no? Bueno, puedes combinar ese también. O sea, puedes dejarlo así como está. Sí, puedes dejarlo así como está. Pero bueno, tenemos otro sistema también. Vamos a... Otro sistema que nos puede durar más. Ay, me encanta porque es todo súper casero, ¿no? Esto es casero, sí. Está muy bien. Estaba aquí trabajando en ello ayer. Está muy bien. Esto, mira, esto es un tubo de acuario, un cordón de un zapato viejo, un alambre para que se aguante y entonces, bueno, simplemente hacer un agujero a la botella y una vez que lo tienes así, lo pones también aquí. Vamos allá, si quieres, quitamos este. Y este, pues bueno, ¿qué pasa? Que por el mismo principio de capilaridad el agua va subiendo y va goteando. Aunque no lo veas, va goteando despacito, despacito. Y entonces esto ya lo podemos dejar con una botella grande, pues ahora lo podemos ya dejar varios días, unos cuantos días. O sea, ¿cómo que va a gotear el agua sin hacer nada? Sí, porque el agua tiene una característica. Sí. Tú no ves cuando tienes la humedad que te sube el agua por la pared. Sí. ¿Por qué sube? Bueno, pues porque tiene una característica que es capilar, va subiendo. O sea, yo voy a dejar esto así y el agua va a salir por ahí. Sí, va a salir por aquí. Van a gotitas, ¿eh? Gotitas, gotitas, gotitas. Pero ¿tarda? ¿Por qué no sube ahora? Bueno, porque ahora lo acabo yo de quitar aquí, estaba mojado porque va muy despacio. Sí, bueno, a ver qué tenerlo, digamos, en esta posición. ¿Y esto también, que un par de días nos vale? Esto igual más días, esto igual tres o cuatro días lo podemos poner, sí. Luego tenemos también alguna solución, sin hacerlo así tan casero, que te puedes comprar estos aparatitos. Mira, escúchame un momentito, vamos a hacer una pausa en esto. ¿Esta lleve tu huerta? Sí, esa lleve la huerta que tenemos ahí. Me dijeron que no hay una huerta, que lleve un latifundio. Bueno, es un invernadero que tenemos ahí de 200 metros cuadrados. ¿Qué tienes de todo ahí? Sí, tenemos tomate, pimientos, miren, nuestros pimientos. O sea, que tú todas las ensaladas y todo lo verde sale de ahí, lógicamente. Tú en el supermercado no compras nada. No, no, nada más no me gusta, como saben, no me gusta. Notarás un mogollón de diferencia, ¿eh? Sí, hay muchísima diferencia, sobre todo el tomate. Estas fresas, tenemos fresas también. Tenemos un poquitín de todo. Lo que pasa es que yo soy muy esclavo también, ¿no? Sí, el problema de esto es que tienes que estar todos los días, claro, lo que hablamos ahora. Tienes que estar ahí casi todos los días. Nosotros, como es hobby, pues después de salir de trabajar, pues... No, me miras florinas ahí todo. Sí, estas son mis madres, son las flores de mis madres. ¿Ah, sí? ¿No se llama tu madre? Ángeles. Ángeles. Claro, tienes invernadero y todo eso. Este es invernadero, tenemos algo de fruta que tenemos por ahí también. Van creciendo, hacemos hidra también, hacemos hidra. O sea, como para meterte en un piso a ti, ¿eh? Bueno, yo vivo en un piso también parte del año, sí. ¿Ah, no vives ahí todo el año? No, que vaya, quisiera. De ahora, porque bueno, la profesión que tenemos es otra. Nos dedicamos a la informática, tenemos un negocio y... Ya, es que lo tuyo lleva un mezcla, ¿eh? Sí. Es que ahora que no me acordaba yo, pero cuando lo presenté era informático, youtuber, agricultor, era todo mezclado. Sí, sí, bueno, agricultor aficionado. Sí. Estos son los tomates. Sí, hombre, una cosa es lo que uno desea y otra cosa es lo que a veces tienes que hacer. Pero ya es más feliz ahí. Hombre, claro, sí, sí. Yo nací ahí, ¿eh? Yo nací ahí, vivía ahí unos cuantos años más felices de mi vida los vivía ahí. ¿Hacés hidra? Hacemos hidra, sí, sí. ¡Jolín! Estamos aprendiendo todo. ¡Qué bien! A ver, otro sistema de... Un día traigote una hidra, ya verás. Estás tardando. Sí, sí. Para el siguiente. Estás tardando, venga. Bueno, este sistema ya es eso. Esto ya es simplemente hecho ya, digamos, un plan comercial. ¿Pero esto qué ya? Esto ya es un pitorrin que te hace un goteo. Si miras al que hicimos nosotros ahora... ¿Esto se compra así, no lo hiciste tú, no? No, este ya no lo hice yo. Entonces, nada, lo enchufas aquí, lo clavas ahí, le vas abriendo el riego... Ah, mira, este me gusta. ...y va saliendo, si quieres, a ver. Bueno, está un poco durando. ¿Abres ahí un poco? Sí, más o menos, entonces lo regulas, lo clavas y lo dejas ahí. ¿Y esto también cuánto dura? Bueno, esto como el otro también. Esto depende de cómo lo abras, pues te puede durar tres días. Esto con los cactus no se hace, ¿no? Los cactus no, ya sé que tú los cactus los... Tengo un trauma, tengo un trauma con el cactus, sí. Esta bolita también, cuando la cargas de agua, la metes aquí... Ah, ¿eso ya lo había visto? Sí, la hay por ahí, entonces, bueno, también te duran unos días. Claro, esto es poca capacidad de agua, depende de la planta del agua que necesites, no te vale. Esto valía para el cactus. ¿Es así? Esto sí. ¿Y es verdad que los cactus hay que chiscalos, en lugar de echar ellos agua así? Ay, pues no sé, yo el cactus nunca... No, yo lo tuyo. No, es que me dijeron, es que el cactus se chisca, no le echas agua. No, yo la verdad es que de plantas ornamentales, yo siempre prefiero cultivar una lechuga que te la comes, que es... Ya, no, yo por preferir también, José Ramón, pero... Y la de las plantas es mi madre. ¿Y acabamos con sistemas de goteo? Tenemos otro sistema, ya sería, si nos vamos a ir ya, pues ya, pues un mes, o vamos a ir más tiempo. Esto ya sería también comercial, pero es muy barato, ¿no? Entonces esto, esto es un sistema solar, va con placas solares y luego aquí le programamos, ¿cómo podemos hacer? Programaríamos, pues queremos que riegue una vez al día, que riegue cada tres días, cada siete días, y lo vamos programando. Entonces, bueno, metemos... ¿Y dónde lo enchufas eso? Lo enchufo, lo he enchufado porque es solar. Entonces, es solar, entonces tú lo metes en un depósito de agua o un cubo grande que tengas, depende del volumen y los días que vas a estar fuera. Mira, tú esto lo combinas como tú quieras, es decir, tú lo haces, viene, digamos, en trocitos y tú vas haciendo el goteo. Si tienes una planta, una planta, si tienes dos plantas, dos plantas, el agua va saliendo por aquí, lo metemos ahí, bueno, haríamos al revés. Metíamos, por ejemplo, imagínate que quieres regar esta y que quieres regar esta. Bueno, pues lo arrancamos y entonces él empieza a regar. En el momento en que tú lo arrancas, este va a empezar a regar. Pues, por ejemplo, dice, durante tres minutos, cada tres días o durante tres minutos cada día. Sí, pero ¿y puedo decir esta cada tres días y esta cada uno? No, en este caso no. Ahí no. Hay que ver los aparatos. O sea, tiene que ser lo mismo. Los aparatos. Ya sería más sofisticado. No, esto vale 30 euros, una cosa así. Ah, bueno. Esto te da para 10 plantas. Igual compensa, ¿no? Es como botea. Mira, mira, uy, como botea. Demasiado. Vamos a arruinarlo aquí. Uy, vamos a arruinarlo aquí. Sí, bueno, porque está ahora durante 15 minutos, va a estar aquí regando. A ver, este. Este menos. Bueno, ahora está un poco atascado ahí. Sí, sí, sí. Bueno, bien. Y bueno, es... ¿Tú con cuál te quedas de todos estos? ¿Con cuál me quedo? Sí. ¿Cuál te parece a ti el más relación calidad-precio mejor? A ver, este, por ejemplo, si es para marcharte bastantes días, tienes que poner algo de esto. Algo de esto solar, ¿no? La calidad-precio mejor, la jeringuilla. La botella, una agujilla. Y el más fácil de hacer, porque bueno, esto ya es un poco más difícil de hacer. Sí. El tema de las macetas con agua, yo por lo que he probado es el tema de los mosquitos, que es... Claro, pero luego llegas y está inundado. Y luego está inundado. Y luego nada. Bien, vale, pues ya hemos... Bueno, si no, también hay otra solución. Avisas a la suegra, al cuñado... Hombre, siempre hay un vecino enrollado, ¿no? Que te puede echar... Bueno, pasa que luego se veas, tienes que pagarlo... Sí. No, sí, claro, al final todo se paga, sí. Sale más caro. Escucha, hay fotos que están mandando para la sección de... Bueno, pues de gente que, yo qué sé, pues por ejemplo con los tomates. Que parece que esta temporada los tomates no se están dando nada bien. Vamos a ir a... Llevo el móvil conmigo. Vamos a ir aquí. Ponte ahí y vamos a ir pasando alguna foto que nos llegó de... Bueno, pues de gente... Mira, esta, por ejemplo. Esto que lleve. Un tomate pocho. Este lleve un tomate ya con mildio a tope ya. Muy hecho polvo, sí. ¿Qué pasa con los tomates esta temporada? ¿A qué no va? Bueno, que hay mucha humedad, hay mucha niebla y claro, el mildio es un hongo y el hongo se reproduce perfectamente cuando hay mucha humedad, es el caldo cultivo ideal. ¿Cómo se llama el hongo? Mildio. Mildio. Sí. Hay uno que es mildio y otro que es ovidio. 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 Sí, ovidio. Ovidio y un hongo también. Sí, también. Vaya, por Dios. Mira, este también. ¿Vale? ¿Esta? Pues esta ya la planta está muy dañada, tiene las hojas dañadas. Si ves, tiene el tronco, tiene el tronco totalmente dañado. Entonces, al momento en que el tronco te llega a dar la vuelta al tallo, pues esa planta muere porque ya no sube la savia. Claro, esto aquí está ya negrón, ¿no? Esto que está negrón es todo el hongo. Es el resto de necrosar el hongo, el resto que está muerta la planta. Entonces, claro, ya mientras tenga un poquito verde, la planta vive, pero bueno, ya está muy tocada. En el momento que ya le toca alrededor, la planta muerta, porque no puede subir la savia, la savia sube por... Claro, en el momento que está eso negro ya, olvídate ya de la planta, ya murió. Sí, en el momento que la veas un poco tocado ya con estas hojas, la cosa ya ha pintado mal, pero ya cuando la veas así ya... O sea, que todo esto para... Esto para arrancar y procurar si tienes una planta así y tienes otras sanas, esto siempre quitarla. Cuando veas un síntoma ya de... Ah, sí, porque contagia la de lado. Contagia la de lado, entonces aunque te duela, volvemos a hacerlo. Ah, vale, vale, vale. Estas nos las mandaba Luis de Villaviciosa. Luego, una chica, señora, no sé, de Valdés, Sofía, nos manda pimientos. Pimiento italiano, sí, muy chulo, está muy bonito. Esto está muy bien, ¿no? Esto no tiene problema de nada. No, esto está muy bonito, sí. Se ve genial. Se ve genial. Invito desde aquí a que mandéis fotos de la huerta, de lo que estéis cultivando y demás, porque tenemos aquí al experto, feliz que no, pero sabe mucho. Bueno. Y bueno, pues con cosas que estén bien o con cosas a lo mejor que estén en proceso de ir a mal y que a lo mejor lo podamos recuperar. Bueno, siempre que podamos ayudar y sepamos... Que eso es un poco lo que haces tú en el canal, ¿no?, de YouTube. Sí, sí, nosotros hacemos eso. Mucha gente nos escribe y, bueno, también nos enseñan cosas también. Claro, y a partir de ahí, pues da consejos. Otra foto. Jorge dice, me sale la flor, pero no acaba de arrancar el calabacín. Bueno, calabacín es que tiene dos tipos de flor. Calabacín tiene flor macho y flor hembra. Entonces, es muy habitual esa pregunta porque, dice, la mitad de las flores se me pierden. No, es que la mitad de la flor es solamente las que son hembra, que se distinguen, porque tienen un bultito atrás. Las hembras tienen un bultito y esas son las que se van a fecundar. Y el macho lo que hace es fecundar y luego, pues, se muere. Claro, o sea, que igual no tiene hembra, o sea, que no va a tener calabacín. Sí, no tiene ninguna flor hembra, pero, bueno, hombre, que tenga un poco de paciencia, que seguramente alguna tendrá. Lo que pasa que igual, pues, no sé, le parece raro porque se pierden muchas y da sensación. Ya, o sea, que tiene que esperar. Hay que esperar siempre, sí. Claro, es que en este tema hay que esperar y tener paciencia. Y luego también hay otra cosa, oye, tú si estás plantando y consigues algo, genial, pero si no lo consigues, todo el placer y todo lo que has hecho es la satisfacción. Es decir, no puedes pretender... Llegar al tomate es lo máximo, pero mientras llegas al tomate disfruta. Es como cuando vas a pescar. Disfruta el camino, eso vale para la vida, ¿eh? No, yo voy a pescar, pero no pesco, pero disfruto. Claro, claro. Lo que pasa es que hay que ser un poco así. Bueno, pero es que es así y hay que empezar. Lo que no puedes hacer es empezar pensando que vas a conseguir un tomate de dos kilos. O sea... Ya, y tener paciencia. Bueno, en la vida hay que tener paciencia para todo, no solo para esto. Otra foto de Raúl con un pepinillo y una flor ahí, que no sé qué... No, la flor de pepinillo. Es que el pepinillo es una planta muy agradecida, que es muy fácil, es una planta para empezar y, claro, va ramificando y... Dase bien. Se da muy bien, sí, sí. También el calabacín, ¿eh? Son plantas que... Calabacín, lechuga, pepinillo, son plantas que para empezar son estupendas, ¿no? Bueno, ¿no me explicas de los fisalis cómo los hacía yo en una maceta? Ah, pues mira, muy fácil. En el fisalis lo que tienes que hacer en la maceta es... Lo fácil, fácil, es que alguien te dé una ramita de fisalis... ¿La madre de Marco me va a dar una ramita? Pues mira, te da una ramita, la plantas en la maceta, si quieres coges un poquito de miel y lo pones en la ramita. Sí, porque es un enraizante muy bueno, tiene unas enzimas y todo el mundo... Hay muchos enraizantes, bueno, esos de ellos. Lo mantienes ahí bien húmedo, que no esté al sol directo y vas a hacer fisalis, vamos, que vas a aburrir. O sea, la ramita con miel... Sí, para que enraice. Si no lo haces también funciona, ¿eh? Pero si quieres garantizar, le echas un poquito de miel a la ramita, en la parte donde has cortado... ¿En una maceta muy grande como la tuya o...? Sí, o mayor incluso cuando te vaya creciendo, pero bueno, una sí, perfecto. ¿Y cuánto tarda en comerme yo un fisalis? Nada, te lo vas a comer en tres meses, así... No te creo. Es una de las plantas más fáciles, de verdad que es una... Es que no te creo, porque siempre decís eso y no... Mejor que el cactus. Bueno, pues si Marisol me trae el fisalis, me comprometo a intentarlo. Por cierto, la semana que viene, que no sé lo que vas a hacer, te voy a traer una planta que también está, yo creo que muerta, pero que todavía no tire. Porque tengo esperanza, porque no la pierdo de que... Bueno, ahora que te conozco a ti, yo creo que está muerta, ¿eh? Pero yo te la voy a traer a ver qué opinas tú. Hay que darle una oportunidad. Da un poco la risa, ¿eh? Yo te lo digo. Hay que darle una oportunidad. Es un espanto. Pero quiero traértela para ver qué me dices, ¿vale, José Ramón? Bueno, pues muchas gracias. Me presto un montón, como siempre. Como siempre a mí también. Venga, volvemos a vegadeo con Vicky Jones. A ver si ya está un poco más acompañada, ¿eh? Porque la provitina es verdad que había poca gente.